El partido político Ceuta Ya informa a los usuarios que se pueden denunciar estas situaciones abusivas en las oficinas de consumo de la ciudad, por incumplimiento del contrato por parte del suministrador. Además, la ley permite contratar la energía con cualquier otra empresa del sector, esté o no radicada en Ceuta. El pronunciamiento de Ceuta Ya se realiza ante la gran cantidad de quejas que han recibido en los últimos días por la factura de la empresa de alumbrado eléctrico de Ceuta de manera simultánea, recibos que en algunos casos acumulan hasta tres periodos consecutivos, lo que supone un problema a la hora de afrontar estos pagos. El problema se complica cuando las órdenes de cobro se cruzan con las de corte de suministro por impago. De ahí que esta formación política exija al gobierno local que actúe dentro de sus competencias para evitar posturas abusivas como esta, como ha sucedido en Cataluña, donde Endesa fue multada con 600.000 euros por retrasos en la emisión de las facturas. Gracias. 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 Gracias.